Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando en este domingo este gran misterio de la Santísima Trinidad. Aquí sabemos, ¿verdad? Desde el aspecto dogmático, desde el aspecto de la enseñanza, se nos dice un solo Dios, tres personas. Personares, griego, siempre significa manifestación. Persona es cómo se manifiesta alguien, ¿verdad? Nosotros somos personas, ¿por qué? Porque yo me manifiesto de una manera. Ya hay colas de temperamento, ya hay colas de forma de ser, ya hay colas... En fin, soy una persona. Vos sos una persona porque vos también tenés tu manera de manifestarte. El espíritu, el alma, por eso que estamos hablando, esto es terminología griega. Entonces, un día de hoy no entiende a laica tu, a la iglesia, 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 ¿verdad? Entonces, este es un concepto teológico, queridos amigos, pero que nosotros lo vamos descubriendo desde dónde. Lo vamos descubriendo desde la palabra de Dios. Un Dios Padre que se manifiesta, un Dios Padre que es creador, ¿verdad? Que es tan lindo, ¿verdad? Mirar este misterio. Un Dios que se manifiesta como el Redentor, pero es siempre el amor inmenso de un Dios Padre que entra en nuestra historia, hace el camino con nosotros y nos ayuda justamente a que podamos nosotros salir adelante, ¿verdad? Pero, como decimos, Jesús nos ha redimido y nos ha enseñado y nos dice, ahora vendrá el Espíritu Santo. Y justamente el domingo pasado, y por eso hoy celebramos a la Santísima Trinidad, porque, entre comillas, se ha manifestado lo esencial y lo fundamental como nosotros entendemos el actuar de Dios. Un Dios que ahora siempre continúa con nosotros presente. Después de la ascensión, ahora viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que continúa y va plasmando en nuestro corazón. Él les recordará, Él les recordará todo aquello que yo les he enseñado. En práctica, no se olviden que uno de los elementos esenciales y fundamentales cuando hablamos con San Juan era el aspecto de la fe, y la fe que quiere decir el adherirnos profundamente al Señor, y esa fe que entonces después lo trasladamos y lo ponemos en obra. Una vez que estamos imbuidos, una vez que estamos bautizados, bautizar, significa justamente el mojar camiseta, estamos empapados de la gracia del Señor, ciertamente que después vamos a actuar también con estos criterios y con estos valores. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí entonces la palabra de Dios justamente nos está diciendo. Dice, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña, donde Jesús los había citado. Miremos algunos elementos. Aquí ya estamos, once en tema oína. Después, más adelante, se unirá Matías, ¿se acuerdan? Para cumplir o para unirse a esto de lo que había sucedido con Judas. Y luego van a Galilea. No nos olvidemos que Galilea también es un hombre teológico, es un lugar teológico. Es el lugar de donde Jesús comenzó a predicar el Evangelio. Desde aquí el Señor comenzó a caminar, primero a buscar para sus discípulos. Los va llamando. Y una vez que los llama, entonces ahora comienza a caminar con ellos. Pero ahora, después de la resurrección, será diferente. ¿Qué significa esto? Significa, queridos amigos, que nosotros ahora vamos a hacer lo que Jesús mismo había comenzado desde Galilea. La evangelización. El anuncio de la buena noticia. Después dice, los lleva, fueron ellos a la montaña. ¿Por qué van a la montaña, queridos amigos? Ya sabemos, y lo hemos reflexionado tantas veces, la montaña siempre significa de nuevo el encuentro personal y profundo con Dios. La montaña es el lugar donde habitan los dioses. Ese es el concepto teológico. Nos encontramos, nada más y nada menos, con el Señor que ha resucitado. Es Dios, entonces, el que ahora nos enviará para anunciar y para evangelizar. Y después dice, al verlo, se postraron delante de él. Actitud elemental y fundamental, postrarse. No somos nosotros, queridos amigos, quienes vamos a comenzar. Añamos a la ambita, a la peña, 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 a la peña. Postrarse ante el Señor significa, en primer lugar, reconocer. Aquí está Dios, aquí está el que me ha llamado a esta existencia y sobre todo me ha recuperado a través de su muerte y resurrección a la vida nueva. Sin embargo, algunos todavía dudaron. El evangelista Mateo insiste en este aspecto del dudar porque a pesar de la resurrección, a pesar de la prédica, donde nosotros somos los miembros esenciales y fundamentales, somos los apóstoles, los enviados por el Señor. Entonces, gente a quien no les interese el evangelio, gente que no se adhieran verdaderamente al evangelio del Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de predicar, de anunciar. A tiempo y a destiempo, gente de San Pablo. Tienen que anunciar el evangelio de Jesucristo en todo momento. En los momentos de dificultad, en los momentos en que todos te reciben y te aplauden, no hay problema, pero habrá momentos en los cuales te van a mirar mal, te van a odiar, se acuerdan los profetas, los matan, los hacen desaparecer, y ahora viene lo más importante. Yo he recibido todo poder en el cielo. Y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hoy, que estamos celebrando este día de la Santísima Trinidad, somos enviados por el Señor. Y los vamos siempre a predicar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, el Dios que nos ama, el Dios que nos acompaña, el Dios de nuestra historia. Así que, queridos amigos, pidamos esta gracia. También entendiendo cómo es un Dios Padre que nos acompaña siempre, que nos da la vida, que hace un camino, una historia de salvación para nosotros. A través de su Hijo, Jesús, que muere, nos redime en la cruz. O me llama, y tengo, y yo voy a llevar, cruz sube, o mano, hasta la última gotita de su sangre. Y ahora, queridos amigos, hace poco, la semana pasada, que celebramos este gran misterio de Pentecostés. La fuerza de un Espíritu que nos acompaña durante todo este tiempo ordinario. Pidamos esta gracia, seamos evangelizadores, y sobre todo, sintámonos acompañados por la Santísima Trinidad. El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que así sea. Que así sea.